Este es el primer canal especializado en comunicar las investigaciones científicas de Iberoamérica. Se puede ver en línea en la dirección www.nci.tv. El lanzamiento del canal Ciencia Iberoamericana se hace en el Auditorio de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. Una iniciativa muy importante para la comunidad iberoamericana. El canal Ciencia Iberoamericana es un canal online, en una plataforma de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, que es un programa de las cumbres iberoamericanas. Es un instrumento para la comunidad científica, para los jóvenes, para los estudiantes, para quienes quieran acceder al contenido científico. La Universidad de Costa Rica, a través de su canal UCR, participa de la iniciativa junto a otras universidades e instancias de gobierno, que también se comprometen a generar historias sobre los avances y descubrimientos de las ciencias exactas, sociales, biológicas y todas las ramas del conocimiento. La ATI nos brinda la opción de hacerlo a través del canal de Internet, y además de poderlo hacer en los canales de ATI, que son 23 a nivel latinoamericano. Los reportajes y programas educativos, que ya están disponibles en Internet, también se podrán ver en los canales de televisión tradicionales, es decir, en la televisión abierta, pues la idea consiste en difundir el conocimiento científico de manera amplia y continua. El canal Ciencia Iberoamericana promueve una cultura de promoción de la ciencia, herramienta fundamental para el desarrollo de los países. ¡Gracias!